hola hola cómo están hoy estamos en la tienda de walmart y te quiero mostrar las decoraciones que llegaron más recientes de otoño así que comenzamos con este recorrido decoraciones muy bonitas estas que acaban de llegar están preciosas estas calabazas a mí en lo personal me encantaron en dos colores diferentes pero bueno yo te muestro su precio y te dejo que sigas viendo arte esta bellota qué bonita está la parte de arriba es una tapa aquí te la muestro podrías guardar lo que tú quieras en ellas están preciosas encontrarás estas bolsitas que tienen las hojas de otoño de un árbol están preciosas para alguna decoración me parecen fantásticas que podamos tener todo esto a la mano también quiero que veas estos espantapájaros qué hermosos están estos son muy recientes en el vídeo pasado que te mostré no estaban estos muñequitos tienen una calabaza que están sentados en ellos está el niño y la niña también te voy a mostrar otras decoraciones que vienen por aquí en faltar los animalitos en las decoraciones de otoño como este zorro viene también una ardilla y un búho muy bonito y quiero que veas este gnomo que viene por aquí que está dentro de una calabaza se ve precioso mira qué hermosa decoración a mí en lo personal se me hicieron muy bonitos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que sigas viendo espantapájaros con esta esfera. ¡Qué bonitos están! Está el niño y la niña. Estos hongos son de lo más nuevo que ha llegado aquí a la tienda de Walmart. Y esto es en Plaza Oriente. Hay dos modelos diferentes. La carita de un espantapájaros lo hay en dos colores. Los puedes colgar. Estos se verían geniales en una puerta. También encontrarás estos portabelas. Son de lo más reciente que llegó aquí a Walmart. Y también los podrías usar como un jarrón y ponerle unas flores bonitas. Aquí están estas calabazas que están decoradas con flores. Con este girasol y con más decoración de flores de ramitas. Se ven muy bonitos. Las hay en dos colores, en naranja y en blanco. ¡Qué bonita se ve en color blanco! A mí me gustó mucho. Bien encontrarás lo que son estas casitas muy otoñales. Y, ¡h��知 por la teşekkür, porque les means que son estas casas muy otoñales. Las caras que se esperan con madirens, muchas caras que gustan los��ats y contensaron怎麼樣. Son de casas de caras. Son de casas de bateria en mi permitido ser un poquito. Están estas macetas en forma de calabaza y tienen sus flores artificiales, se ven muy padres. ¿Qué te parece este farol? Está precioso y está decorado con todas las flores otoñales, se ve muy bonito para la entrada de una casa, para un recibidor, para tu sala, para la escalera, en fin, en donde tú lo quieras poner se va a ver hermoso. Bien llegaron más calabazas, otros modelos diferentes, estos son de lo más reciente y están en $39 pesos, todo lo que te mostré en el video pasado de Walmart, de todas estas decoraciones, todavía hay mucho, pero estas te las muestro porque es lo más reciente que llegó aquí a la tienda. Quiero mostrarte estas hermosas calabazas, están preciosas, las hay en dos tonos diferentes y tienen luz, aquí te las voy a mostrar. Calabazas en dos colores llegaron y también tienen luz, están preciosas. Quiero mostrarte estos arreglos florales, qué bonitos están, también son de lo más reciente que he llegado aquí a la tienda de Walmart, te voy a mostrar los modelos que hay. Puedes verlos ahí en blanco, en naranja y en verde, listos para que los coloques en tu casa. ¿Qué tal estos gnomos que son de tela? Están muy bonitos, también quiero que veas por aquí este otro modelo de gnomos también se ve muy padre, son dos colores diferentes. Y vienen unas calabazas por aquí que están muy lindas, son de tela y viene una que es de tres pisos que a mí en lo personal me encantó. Si te gustó este video no olvides compartirlo y también suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones, yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye bye. Gracias.